¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal estáis? Bueno, tercer vídeo de rebajas y hoy os enseño un haul de Zara Básicamente he hecho el pedido por un vestido Hay un vestido que el año pasado me quería coger y es un vestido así muy simple de color rosa con la espalda de descubierta No sé si me ir bien, pero bueno ya que estaba y pedía este vestido decidí coger unas cuantas cositas más y así enseñaros un par de cositas porque la verdad hay bastantes cosas rebajadas aunque casi todo es de verano ¡Oh! No es elástico Pensaba que la cintura sería elástica No creo que me vaya bien Bueno, este es el vestido en cuestión Es un vestido así con cuello halter Lo he anotado detrás del cuello Es midi, súper simple, pero me encantó la tela, el color ideal para verano Va con cremallera cosa que no me esperaba para nada Tenía la sensación de que sería un poquito elástico y podría adaptarse mejor al cuerpo Así que nada Y la espalda obviamente totalmente descubierta Este me lo cogí en una XXL y al final me quedó por 12,99 Recordad que siempre voy a dejar los links abajo en la cajita de información Siempre allí pongo las tallas y el número de referencia o incluso el link de la prenda Así que si queréis echarle un vistazo siempre lo dejo apuntado en la cajita de información No El vestido es precioso Pero no me va bien Pensaba que sería elástico El color me encanta Así para verano Con un poco de morenito Así Una pena La verdad Después me cogí este top de aquí Es muy llamativo Sobre todo por las mangas Pero bueno Si soy sincera cogí el top para quitarle las mangas No voy a llevar este tipo de mangas Creo que no me gusta Bueno a lo mejor si me queda súper bien me lo pienso Pero ya la cogí con la idea de que quitarle las mangas y que fuera un top básico para llevar con pantalones altos Y sería tal que así Y con un estampado así un poquito más divertido No sé por qué siempre me voy a las flores Pero bueno la parte de atrás es todo nido de abeja Así que se estira un montón Súper simple Cortito Pero sí Las mangas son muy agullonadas Este me lo cogí en una XL y me quedó por 9,99 Bueno A ver Llamó mucho la atención Pero sí Las mangas Por favor Es Ocupan más que lo que es el trozo del del busto Lo que he dicho Le voy a quitar las mangas Así Sin mangas Un top sencillo para llevar con pantalones altos Creo que es lo mejor Algo así potente para primavera verano Me gusta Es algo muy diferente Pero es súper cómodo Como también se estira de la parte de atrás Ideal Bueno Un top súper básico Tal que así Pero la espalda viene totalmente abierta Digamos Solo tiene estos dos lacitos que la unen No sé Me parece un detalle diferente Vas cubierta pero puedes jugar un poquito como más te guste y abrirlo o cerrarlo un poquito más La tela es súper agradable Tiene un poquito de textura Creo que va a ser una pieza ideal para verano Este me lo cogí en una XXL por 5,99 Súper sencillo pero me encanta Es que es Nada Me parece un detalle súper divertido y es ideal para combinar con cualquier cosa Así que perfecto Súper fresquito Me gusta mucho lo ligero que es Y nada Así cuando con un pelín más de morenito Perfecto Luego me he cogido dos vestidos blancos Este de aquí Súper básico La parte de arriba es totalmente de miedo de a ver Y luego estirando a largo y tiene como tres franjas No sé Vamos a ver qué tal Es bastante La tela es bastante transparente Pero bueno A lo mejor lo podemos media regla Este me lo cogí en una XL Había la XXL pero no sé si es que estaba agotada o ya pensé cogerme la XL Y se me quedó por 12,99 Bueno Este la verdad es que se adapta muy bien El hecho de que no se pueda estirar de aquí no es lo que más me favorezca Tiene buen escote Como os he dicho esto es totalmente elástico y luego pues el resto fluye No está mal pero creo que no es para mí Creo que no me va a gustar Pero bueno Este es el segundo vestido blanco Es como mucho más No sé si la palabra bohemio pero no sé mucho más Es de dos capas Por tanto no creo que sea transparente nada Pero sí que tiene dos telas Súper sencillo Tiene algún detallito La tela es como medio arrugada y luego va haciendo como también pliegues No sé Estirando larguito No sé Así no me acaba de decir nada Me parece Me parece como un camisón Pero vamos a ver Este me lo cogí en una XXL por 17.99 No sé Súper raro No sé qué pensar la verdad No sé Creo que me favorece más cuando está tal que así pero bueno está a lo mejor con un cinturón adecuado o incluso un cordón ya lo podía arreglar pero es que no no lo veo Me parece eso un camisón Me encanta este estampado y la tela también es espectacular es otro vestido tal que así es de manga larga tres cuartos midi pero también veo que no es elástico por tanto no sé si me va a ir bien pero la tela me encanta es espectacular estirando así un vestido estilo camisa parece que es así ajustado de la parte de arriba y luego da un poquito de vuelo lleva un cinturón me encanta el estampado y este me lo cogí en una XL por 17,99 me encanta me va justito de acaso lo tendría que transformar un poquito para más verano porque esto no lo llevo en verano ni de broma con la calor que hace aquí no lo llevaría pero a lo mejor si lo arreglo ahora que estoy en plan DIY a lo mejor si lo arreglo pues no sé me encanta es que me encanta la tela el estampado es así tres cuartos estilo de camisa completamente incluso los botones van hasta abajo todo es botón luego lleva el lacito y la palda con un poquito de huelo obsesionada es que me gusta mucho ya no es un vestido totalmente azul y otro vestido por último esta es la última prenda un vestido de invierno creo que es la única cosa que os voy a enseñar de invierno pero me pareció súper básico así para llevar con medias y botas me parece ideal el color es así en verde es digamos tela de jersey pero en vestido es súper ancho así que debe tener bastante huelo nada muy sencillo manga larga es como un jersey pero con vestido y huelo no muy bien muy bien me lo cogí en una XL por 9,99 me encanta súper cómodo nada es jersey al 100% y como os he dicho con mucho mucho volante me encanta esto con unas buenas medias y unas botas me encanta súper cómodo es que es muy sencillo porque como la tela es así abriga el color también súper bonito así que nada súper contenta y eso es todo espero que os haya gustado el vídeo os voy a dejar todos esos links abajo en la cajita de información y nada no olvidéis que podéis darle me gusta suscribiros y nos vemos pronto adiós